Del 22 de mayo al 10 de julio, la Galería Abierta Gandhi en las Rejas de Chapultepec presenta la exposición La Luz del Ariel, Cinematógrafos Ganadores, que reúne el trabajo de hombres y mujeres que con su talento han colaborado en la memoria cinematográfica de nuestro país. Estamos aquí para reconocer el trabajo de todos los cinefotógrafos que con su talento han sido merecedores de un Ariel. Están aquí 70 años de historia, diversidad de estilos, géneros y temas, etapas fructíferas y difíciles para la industria cinematográfica mexicana. Este proyecto me hizo pensar en la importancia de resguardar organizadamente nuestro cine. Perder nuestras películas, sean de entretenimiento, divertidas, aburridas, históricas o dolorosas, es perder gran parte de nuestra historia. No queremos hacer un cine con Alzheimer. No queremos olvidar nuestra cultura y nuestras historias. Por eso hoy queremos recordar y reconocer a todos los realizadores, grandes creadores de imágenes que plasmaron un momento histórico en cada una de las películas ganadoras. Reconozcamos La Luz del Ariel. La muestra presenta 58 imágenes de 33 cinefotógrafos galardonados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría Mejor Fotografía. Sí que hacía falta, creo, un momento como este, en donde está relacionado el nombre, el rostro del fotógrafo y sus imágenes. Entonces, creo que es un conjunto de cosas que ayudan al espectador a vincularse más con lo que hacemos. Yo creo que un homenaje así como este, en donde se hace a la par y cronológicamente como fue siendo entregado el reconocimiento a Ariel por cada una de sus películas, es que es esta galería también que propone, se vinculan como los dos mundos, nuestro deseo de recorrer la cinematografía mexicana, el deseo de reconocer a nuestros artistas, en este caso son los fotógrafos, probablemente más adelante, el próximo año haremos, no sé, quizás a los técnicos y trabajadores del cine. En fin, hay mucho que celebrar, nuestros guionistas, nuestros actores, nuestros directores, diseñadores de arte, en fin. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.